Estamos hablando de concentración de esfuerzo en 253 municipios, 440 parroquias, 8.078 comunidades. Es importante que de este territorio, al que dibujo y al que me refiero, estamos hablando de 252 planteles ubicados en 644 bases de misiones socialistas, que son los territorios donde se concentran condiciones de pobreza importantes. Esta base productiva es importantísima, se lo decíamos ahorita a Hernán, estamos hablando de más de 15.000 personas que se sumaron a la producción textil para el kit escolar infantil del niño de 4 a 6 años. Estamos hablando de un kit compuesto por 5 piezas, un mono escolar, dos chemises y dos franelas. Estas 5 piezas alcanzan un valor final de 2.500 bolívares, que es el precio justo y más que justo, un precio muy bajo, para accesible a esta población a la que estamos atendiendo. En el caso del liceo básico de primero a tercer año, estamos hablando de una chemise, una franela, una camisa y dos pantalones.